Bien, jóvenes, damas y damas, que en la materia de enfermedades infecciosas, hemos hasta ahora, a través del WhatsApp, haber dado algunas tareas a CODES con el programa de esta asignatura, sin embargo, no es suficiente jamás este medio de enseñanza virtual, cualquiera de esas modalidades que existen tantas, mi estatalera es muy práctica, 50-50 diría yo, de manera que las clases presenciales no van a lograr las virtuales llenar igual que una clase presencial. Sin embargo, debido a las consecuencias por las que estamos atravesando, algo se tiene que hacer y estamos empeñados en ello. Vamos a intentar desde este capítulo, esta parte del primer capítulo, hacerlo a través de estos videos grabados, a ver si la forma de captar ustedes estos mensajes puede ser mejor que el solo hecho de darles tarea para que ustedes puedan investigar. Repito, cualquiera sea la forma, sáquenle el mejor provecho posible. En el primer capítulo de la materia que ustedes tienen en mano del programa, está una serie de aspectos generales sobre la materia en esta introducción de las enfermedades infecciosas, que sin duda cabe, son muy importantes considerar, entenderlos perfectamente, para después entrar en el desarrollo de las enfermedades más comunes, más importantes, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la salud pública, tendiendo a este grupo de enfermedades zoonóticas, que por supuesto son muchas y cada vez se suman a este hecho. Hoy día vamos a hablar entonces de una manera general, los aspectos importantes sobre las vacunas y vacunaciones. Y para ello deben ustedes recordar muy bien lo que el tercer semestre dio en virología veterinaria, en inmunología. Pues esta es la aplicación práctica de esa teoría, pero ya respecto a este biológico preparado para las distintas enfermedades, en la procura de lograr el control. Bien. 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 Esta es la vamos a tratar de que ver algunos aspectos muy importantes sobre el particulaj. Primero, se emplea el término de vacunas y vacunaciones Entiéndase que vacuna, hay muchas definiciones Pero la más clara podríamos señalarlo Que una vacuna es un producto biológico Que aplicado al cuerpo de un animal Va a responder con la formación de defensas Contra dicha enfermedad Ese sería un concepto muy claro, muy sencillo En que todos podamos entender O dicho de otra manera En biología e inmunología han dicho La vacuna es un antígeno Que aplicado al cuerpo de un animal Va a inducir a la formación de anticuerpos Para la protección de la cita de enfermedad Eso sería también muy claro el concepto Para entender de lo que se quiere hablar Bueno, vacunas a través del tiempo Desde don Luis Paster y don Roberto Koch Que fueron los investigadores Que lograron aislar el responsable de ciertas enfermedades Como el cólera de las aves Como la rabia Para citar algunas Se han ido preparando miológicos Para la procura del control de las enfermedades Los hay variadas, distintas Con distintas características Y distintas respuestas Sin embargo, en la actualidad Estas vacunas convencionales Llamadas así No llenan a satisfacer plenamente Que sean más seguras Y respondan mejor en la lucha contra las enfermedades En estos tiempos ya hay una nueva generación de vacunas Que al final lo mencionaremos De última generación Las elaboradas a través de biología molecular A través de la ingeniería genética Con mejores resultados Esperemos que esto se vaya generalizando Por los investigadores Y cada vez hayan este grupo de vacunas Con estas características Con una respuesta mejor El fin, bueno, de una vacunación Es lograr que Conocada a esta, una población de animales Quiere protegida contra esta enfermedad No siempre es el 100% segura Pero, bueno, hay distintas características De las vacunas Que unas logran este objetivo En mayor porcentaje Y otras un poco menos Sin embargo, es la única herramienta Con la cual se dispone de momento Para ayudar a proteger a las poblaciones animales Hay, si queremos entrar en esto Del control de las enfermedades Hay tres métodos En forma genérica Ya en el desarrollo de los temas Lo iremos mencionando de forma individual Pero los métodos de control Contra las primeras son tres Uno, el primero Los métodos biológicos Se refiere, perdón A la bioseguridad Me refiero a eso, perdón A la bioseguridad Métodos de bioseguridad Que se deben emplear En forma general Para evitar el ingreso Y la presencia de una enfermedad En un previo determinado Medidas de bioseguridad general Como por ejemplo El hecho real Que no va a permitir El ingreso de los animales Para evitar la presencia de otro Y dar un previo a otro Pues bien Si nos vamos a hacer La matemisión Introducir la enfermedad La fuente de agua Al igual que las tamales interrogantes ¿Qué una docena debe responder Cuando esté contaminada Mucha contra la enfermedad Dentro de los ríos Y nos vamos a preguntar Otro método de ejemplo De una interrogante ¿Se debe identificar En forma absoluta Y precisa Que el animal de control Para que Usando la vacuna Que debe ser adecuada O haya niños que estén seguras Y no permiten disfrutar Animales ¿A qué se debe identificar En forma absoluta Y precisa Si no es seguro Ni no tener seguridad Diagnóstico La propiedad de agua Es preciso Cada vez mejor Absoluto De una manera De más fácil De una manera De la enfermedad No permite No vamos a poder De otra forma De dejar una vacuna Y de control Integral Para usarlo En las medidas específicas Que se le puede Que poder A que la enfermedad Tiene No lo tanto Es necesario Primero Para usar la vacuna A reír Y además De las medidas De la enfermedad Para usar Algunas Que son Inagricas Para ese hecho De esa necesitada Enfermedad Por ejemplo Para buscar El virus De una cirugía ¿Cómo es posible Que De una cirugía De una abierta Inmunedad Para la vacuna De proteger Al animal Por lo tanto Parte de la vacuna Son hechas A la enfermedad Que tenía La enfermedad Y si nosotros No buscamos No escogemos Una vacuna Para parir O abortar Que ha sido Inves Y si se puede A la enfermedad A la gente De la enfermedad O de la misma Enfermedad Que el saldo No lo es Puesto a ir Contagiendo Por lo tanto Esa es una medida De bioseguridad Específica Para el cáncer A la urecelosa Contra la gente Causal O en el caso De la rabia Por ejemplo En un momento Urbana En el tercer Inglaterra Urbana Una no Suprema El riesgo De la enfermedad De la enfermedad Si este Por lo tanto La muerte A un otro animal O otra persona La enfermedad Se va a desarrollar No puede De la bioseguridad De la enfermedad Mísima El animal A la enfermedad Concentra En el caso Acá ven que Hay una cáncer De la enfermedad De la sanitaria En el caso Especificada En el caso De una medida De contaminación Sexual Suave Por lo tanto Si un todo En el caso De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad Absolutamente No tenía De esta manera El contagio Eso es lo que se va a hacer Para adelante Como es Y se va a diseminar De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad De la enfermedad Y se hace Como tal Mediante De una situación Determinada Pues ahora Finalmente Cuando utilizar La urna O el 8 O el 8 O va a Acentrar la atención De la enfermedad De la enfermedad A través De los biológicos Pero hay que procurar De una Desconseguida De que los animales Búmeros Sea mirar A través De las vacunas Otra interrogante Se refiere a que Esa Esa respuesta Vacunal Vaya a ser Aplicada A una población De animales Y que Cuando menos El Más del 90% De la población Vacunada Vaya a quedar Inmunizada De algún modo Y no hay Ninguna Que el 100% De la población Vacunada Vaya a quedar Inmunizada Es una Pero hay Diferencias Entre unas Que logra Un poco más Esta respuesta Y otras Están un poco Alejadas De la misma Pero Son las Las herramientas Que se disponen De momento ¿Cuál es la respuesta Normal de una vacunación En una población De animales? ¿Qué es lo que yo espero? Es decir Que aplicada la vacunación En un grupo de animales Vaya a suceder Posteriormente Y vamos a demostrarlo De forma De una gráfica De una curva normal De una Campana de Gauss Si se aplica Una Vacunación De una Citada enfermedad En una población X de animales Se tendría que producir Esta curva normal Donde va a ocurrir Esta situación A la mano Izquierda Un cierto Grupo de animales De una población Determinada Más o menos El 7 o el 8% De estos Que fueron vacunados No van A quedar Debidamente protegidos Van a tener Una baja protección De los niveles De anticuerpos Producidos por la vacuna Estos animales Que van a existir En cualquier grupo De animales Pero que no superen El 7 o el 8% De los Bajamente protegidos Se pueden Entre más El otro A la derecha De la curva Al final Hay otro 7 o 8% Identificado Con la AQ1 Va a ser Un grupo De animales Pequeños También Del 7 o 8% Que van a quedar Excelentemente Protegidos Con niveles De anticuerpos Mucho más altos Eso es Que es muy difícil Que se logre Enfermar Pero desgraciadamente Esta colita Es poca Poca población De animales Excelentemente Protegidos Y el grueso De la curva En la parte media Es aquella población Que más o menos Debe ser El 85 O algo más Por ciento De la población Que ha sido vacunada Quede protegida De una manera Adecuada Por lo tanto Si sumamos Nosotros El 85% Que es el grueso De la población Vacunada Más el 7 o 8% De la derecha Que es lo que Están Que han sido Excelentemente Han dado una respuesta A la vacunación Vamos a estar Por encima Del 92 93% De la población De animales Que está protegida Y un 7 o 8% De animales Que no van a estar Protegidos Eso Es lo que Se trata De lograr En una Vacunación En contra De una enfermedad Determinada Que aparezca Esta curva Entonces uno Está satisfecho De alguna manera De que mis animales Es poco probable Que se vayan a enfermar Muy poco Recordar entonces Ahora Los tipos De inmunidad Que es parte De la inmunología Básica Y ¿Cuáles son los métodos Cómo se pueden Lograr producir? Y nos vamos a centrar En la inmunidad adquirida Que es la que nos Conteste Sobre las enfermedades Un poco recordar Inmunidad adquirida Es aquella protección Que el animal Lo va a adquirir De una u otra manera Y vemos Que se hace De dos maneras Esta Esta inmunidad Adquirida por los animales Una de forma pasiva Y otra de forma activa La inmunidad adquirida Pasiva Es aquella que el animal La va a adquirir En forma Como un nombre Se lo indica Pasiva Sin que su organismo Intervenga Activamente En la formación De ellas Y la inmunidad Adquirida Activa Es aquella Que el organismo El animal Va a participar En la formación De sus propios anticuerpos Esa es la diferencia Entre pasiva Y activa Dentro de la forma Entre las clases De inmunidad Adquirida Pasiva De la cual El animal Recibió Los anticuerpos Ya formados Sin que su cuerpo Intervenga Pues se pueden conseguir Estas de dos maneras Una de forma artificial Y otra forma natural La forma De conseguir Una inmunidad Pasiva Artificial Se refiere Al hecho De aplicar Por ejemplo Los sueros Hiperinmunes Como ejemplo Clásico El suero Antitetánico Ante la posibilidad De que el animal Se enferme De tétano O los sueros Antirábicos Ante una Mordedura De una persona De un perro Con rabia O con sospecha De ella En partes cercanas Al sistema nervioso Las partes centrales Pues se emplean Los sueros Antirábicos La acción Anticuerpos Formados Por el animal Ya Por otro animal Ya Y que el animal Lo va a recibir No participa Ella La respuesta Va a ser Inmediata Los anticuerpos Ya formados Introducidos Al cuerpo De este animal Que necesita Ser protegido Pero no va a durar Mucho tiempo Lo veremos Más adelante En la gráfica Y la inmunidad Adquirida Pasiva Natural Es que la que Acontece En forma Natural Sin que La mano del hombre Hubiese intervenido Como el caso De la inmunidad Adquirida A través De la De la Vía placentaria De la madre Al recién nacido Al que va a nacer O puede ser Conseguida A través De la leche Materna Después que Nace Cargada De inmunoglobulinas Esa es Esa es la Esa es la Explicación Entre la Pasiva Artificial Y la Pasiva Natural Vámonos Por el otro Lado De la Inmunidad Adquirida Activa Es aquella También que se puede Conseguir a través De dos formas A través De la Infección Artificial Y a través De la Infección Natural La Infección Artificial Es aquella Que nos vamos A ir Apegando Al uso De Biológicos De las Vacunas De manera Que el Animal Colocado En un Antígeno Como Lo definimos Al principio Vaya Responder Su Sistema Reticulo Endotelial En la Formación De Anticuerpos Contra Determinado Agente Y la Otra Forma De Conceder Una Inmedad Activa Adquirida Activa Es la Infección Natural Si un Animal Se enferma En forma Natural De una Determinada Enfermedad Y se Recupera Pues Ese Cuerpo Ha formado Una Cantidad Mucho Mayor Que A través De Vacunas Y Difícilmente El Entre Enfermedades Que Se Puede Repetir La Enfermedad Después De Un Tiempo O Durar Para Para Toda La Vida Por Ejemplo Un Ejemplo Extrano Sobre La Infección Activa Activa A través De La Infección Natural La Viruela Que Antes Había Si Una Persona Se Enferma De Viruela Se Recupera Nunca Más Se Va Enfermar De Viruela Porque Ha Ocurrido En Su Organismo Una Inmunidad Celular Hay Ejemplos También En Veterinaria Como Por Ejemplo El Hecho De Vacunar Con Cepa 19 Contra La Brucellosis Produce Una Inmunidad Natural Y La Inmunidad Va A durar Desaternera Por Toda La Vida Reproductiva De La Hembra Ejemplos Hay Para Encontrar Por Ahí Vamos A Ir Por La Ramita Esta De Inmunidad Adquirida Activa A través De Infección Artificial Hay Vacunas Biológicas Que Están Elaborados Unos Del Microrganismo Vivo Vacunas Vivas Que Se va A Llamar Y Dentro De Están Las Vivas Muy Virulentas O Medianamente Virulentas Atenuadas Hay Un Grupo De Vacunas Particularmente Del De Origen Viral Que Son De Este Grupo De Los Microrganismos Vivos Y Sin duda Cabe Que Van A Producir Una Respuesta Mayor Mejor Que Las Que Fueran De Microrganismos Muertos En El Grupo Del Centro Están Aquellas Vacunas Que Se Lo Va 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 A Respuesta Pero La Respuesta No Va A Ser Tan Buena Como Las De Los Microrismos Vivos A pesar De Que Se Le Ha Añanido Ciertos Elementos A La Composición Vacunal Para Que Estas Vacunas Llamadas Bacterinas Puedan Haber Mejorado Su Respuesta Inmune Y Hay También Otro Grupo De Biológico Que Se Utilizan Para Producción De Anticuerpos Que Son Los Productos Metabólicos Los Clasificados Como Toxoides Los Toxoides Son También Buenos Antígenos Habrá Que Buscar La Clasificación En Su Momento De Que Son Las Exotoxinas Y Que Son Las Endotoxinas Estos Toxoides Son Exotoxinas Producidas Por Ciertas Bacterias Por Ejemplo Los Clostridium Para El Tétano Hay Una Vacuna Tetánica Y Entonces No Está Elaborada De Los Microrganismos Que Producen El Tétano Sino De La Toxina Que Este Microrismo Produce En El Laboratorio Inactivadas Con Formul Tituladas De De Ten De Buena Calidad Para Evitar La Presencia De La Enfermedad Posteriormente Dentro De Los Organismos Vivos Hay Bueno Que Decimos Que Son Muy Virulentos Otros Distintos Son Heterólogos Mucha Variación Entre Ellos Y Otros Decimos Atenuados Como Por la brucellosis, es una vacuna viva, atenuada, que va a producir una inmunidad celular en las terneras vacunadas a la edad correspondiente. Bueno, hay también otros ejemplos, como por ejemplo las aves, la vacuna contra el Newcastle, de una o de las otras, son vacunas vivas, atenuadas, vivas, pero bien, son ejemplos que uno tiene que ir tomándose en cuenta esta característica de las vacunas, si son hechas de microorganismos vivos, si son de microorganismos muertos o si son producidas a través de toxoides, ahora que sabe las características de cada coronaria para valorarlo en su apoyo. ¿Cuáles son los niveles de anticuerpos séricos presentes en el suelo de la sangre que se consiguen con estos métodos de inmunización activa y pasiva? Es decir, hay diferencia entre una inmunidad activa con consideración a la respuesta de anticuerpos séricos conseguidos por estos métodos de inmunización. Veamos esta otra gráfica, que en la línea vertical se nombra los títulos de anticuerpos que se van a conseguir y en la línea horizontal está mencionado el tiempo más o menos en que se va a lograr esta producción de anticuerpos. Y la curva roja, por ejemplo, es la inmunidad pasiva conseguida a través de anticuerpos pasivos formados en ocho animales aplicados a un determinado animal. Una vez aplicados los oeos hiperinmunes a un animal contra cierta enfermedad, por ejemplo, tétano, la respuesta es rápida, como están viendo ustedes en la formación de títulos de anticuerpos. No es la respuesta precisamente, sino que le estamos colocando al animal ya su la respuesta es inmediata de la presencia de anticuerpos en el organismo, pero vean ustedes que a través de los días va a ir descendiendo y va a terminar por desaparecer. Sin embargo, la inmunidad activa a través de las vacunas va a ir apareciendo más lentamente y tras revacunación sucesiva a través del tiempo, estos niveles de anticuerpos van a ir elevándose hasta conseguir un nivel de anticuerpos protectivos que van a durar un determinado tiempo. Entonces, esa es la gráfica que dice claramente de la respuesta conseguida a través de los oeos hiperinmunes y a través de las vacunas. Ahora, veamos de forma general cuáles son las ventajas relativas de estas, de cualquier vacuna, de una forma general. Y vamos a percibirlas, de que en la actualidad se tienen, se conocen estos tres grupos de vacunas. Unas vacunas vivas, unas vacunas muertas, inactivadas y últimamente hay una mayor predilección por aplicar cada vez en mayor número y frecuencia en las vacunas vivas, que pueden ser mixtas y o polivalentes. Deben quedar claro a qué se refieren cada una de estos grupos de vacunas. Y aquí les voy a mencionar algunas ventajas que tienen cada una de ellas para poder de alguna manera el veterinario poder escoger dentro de la llama de productos que hay, la que mejor le vaya a responder. Y lo vamos a explicar de este modo. Las ventajas de las vacunas vivas van a ser las desventajas de las vacunas muertas. Y las ventajas de las muertas son las desventajas de las vivas. Para poder entender estas cuantas ventajas señaladas. Primero, las vacunas vivas producen una inmunidad intensa y duradera. Cierto es, decíamos en principio, que las vacunas vivas versus vacunas muertas, la respuesta inmunidad por las vivas es superior a las y va a durar más tiempo. Y que las muertas van a ser el constituyente del cuerpo más bajo y van a durar menos tiempo. Por lo tanto, la ventaja de las vivas de producir una inmunidad intensa y duradera, las muertas no van a ser así. Segunda ventaja de las vivas, se requieren pocas inoculaciones. Cierto, si es una vacuna elaborada con cepas vivas, el intervalo entre una vacuna y una vacunación y otra va a ser más largo que si fuese una vacuna muerta, el intervalo entre vacunaciones va a ser más corta. Por ejemplo, en el cólera porcino hay una vacuna elaborada de cepa china, ambas, pero la una es viva y la otra es muerta. Por lo tanto, la vacuna contra el cólera porcino elaborada de cepa viva dura un año, su inmunidad, y si es de cepa inactivada muerta dura seis meses. Entonces, está claro los ejemplos. Tercera, no es necesario el uso de ayuvantes. Tercera ventaja de las vivas, no tiene en su composición ningún ayuvantes. Ayuvantes es un producto químico que se le añade a la vacuna mayormente inactivada, muerta, para mejorar su carácter inmunogénico. Las vivas no tienen, las muertas sí deben tener. Y vayan a ver ustedes que los ayuvantes son los que pueden producir en los animales algunas reacciones indeseables. Ya más adelante lo veremos para que tengan cuidado en su aplicación. Y la cuarta ventaja, los riesgos de introducir reacciones de hipersensibilidad. No hay prácticamente cero la posibilidad de que las vacunas vivas vayan a producir una reacción alérgica de hipersensibilidad de tipo 1. Las muertas es probable que en algunos casos, en algunos animales, se dé esta situación indeseable. Las ventajas de las muertas, siempre que las muertas no sirven para nada, también tienen su ventaja. Le van a cambiar el término de poca por ninguna. Una de las ventajas de las vacunas muertas es que no tienen ninguna posibilidad de introducir la enfermedad, pues es muerta. Si el laboratorio productor, en su fase de elaboración y sus test de control, que tiene que ser una vacuna muerta completamente estéril, no ha ocurrido esto y resulta que desde el principio un laboratorio tiene algunas cepas vivas, es probable que produce la enfermedad. Pero una vacuna probada de calidad, como debe ser, muertas, incapaces de producir la propia enfermedad, esa es una ventaja contra las vías. Y la otra ventaja que tienen las muertas es que es mucho más estable. Son microorganismos muertos, inactivados, tienen sus conservantes. Todo producto biológico se debe mantener en refrigeración de 3 a 8 grados centígrados todo el tiempo, la cadena de frío. Sin embargo, estas vacunas muertas son más estables ante esta variación de temperatura y en el tiempo, que pueden durar más estables sin alterarse más tiempo y no modificarse. Bueno, son también ventajas que hay que considerar. Y las vacunas vivas, clasificadas como mixtas y o polivalentes, no es lo mismo una vacuna mixta y una vacuna polivalente. Se los aclaro. Una vacuna viva, perdón, una vacuna mixta es aquella en la cual están mezcladas dos o más agentes etiológicos distintos en una sola dosis. Por ejemplo, hay una vacuna, hay muchas, pero para aclarar el concepto, la vacuna llamada duplex, que viene bivalente para dos enfermedades diferentes contra el antrax y contra el clostridium, contra la ganglena. Es un ejemplo de una vacuna mixta, dos antígenos distintos. Y ahora hay con más de dos, tres, por lo que se llama trivalente, tetravalente, hexavalente, octavalente, ¿cierto? Dependiendo cuántas cepas distintas, agentes distintos tengan. Y las vacunas polivalentes son aquellas elaboradas de un mismo agente etiológico, pero distintas cepas. En el ejemplo clásico de la vacuna leptospira, van ustedes a leer en las etiquetas de la vacuna leptospira, la bacterina utilizada en los perros, en la hexavalente, están señaladas las cepas, los serotipos de la bacteria del género leptospira. Ahí va a indicar algunos serotipos como leptospira, pomona, canícola, esteramorragia, etc. La misma bacteria del mismo género, pero incluidas distintas especies que son antigénicamente diferentes. Esa es una polivalente. Y ahora hay vacunas ambas juntas, mixtas y polivalentes a la vez. Ahí están más de una enfermedad diferente y más de una cepa diferente. Como la clásica vacuna de hexavalente para los perros, que tiene cepas distintas, perdón, enfermedades antígenas distintas como la tarbó, palovir, leptospira, hepatitis, ¿cierto? Son enfermedades de agentes teóricos diferentes. Y mixtas, perdón, y polivalentes porque cuando habla de leptospira, esa vacuna tiene serotipos distintos a la vez. Entonces esa es una vacuna típica de ser, además de mixta, polivalente. Y son este grupo de vacunas las que se deberían utilizar mayormente por la cobertura, ¿cierto? Y porque el manejo de los animales sea más sencillo. Menos veces lo vamos a grabar los animales en mi programa de vacunación que yo elabore para aplicarlas en un calendario más sencillo y práctico. Pero tiene unas ventajas también que hay que señalarlas, como el hecho de, por ejemplo, mencionar que cuando las vacunas, cuando el diagnóstico de la enfermedad es incierto, no se sabe, no se logró identificar plenamente por qué motivo sus signos clínicos son parecidos. Cuando no hay modo, de repente, de hacer el diagnóstico laboratorial para confirmar, yo puedo emplear una vacuna mixta, polivalente, cuando el diagnóstico es incierto. Por ejemplo, en la gangrena que hablé hace un momento y la antra, hay ciertas similitudes en los signos clínicos, entonces, y además que hay en la misma área geográfica. Por lo tanto, si esa duda tengo, elijo mejor aplicar una vacuna mixta para cubrir contra las dos enfermedades ante la duda. Y la otra gran ventaja que se consigue a través de este grupo de mixtas y polivalentes es que yo puedo proteger a los animales contra varias enfermedades a la vez. Por ejemplo, hay vacunas hasta con 11 antígenos en el caso de las distintas especies y cepas de Clostridium. Y bueno, ya hay otras que podemos ir señalando, pero aquí de momento les doy un ejemplo y que quede claro, cada dos tipos de vacunas para que ustedes puedan escoger en su momento para elaborar un programa cuál es la más adecuada para ese lugar, para ese momento. Desventajas también los tienen de estas últimas. No se puede mezclar las vacunas indiscriminadamente. Yo no puedo, en el campo, en la misma jeringa, mezclar las vacunas y aplicarlas al animal. No se puede hacer eso. Va a desnaturalizarse entre ellas. No va a surgir efecto. Más sin embargo, yo puedo hacer un truco de aplicar las vacunas distintas en el mismo momento en el animal, pero con dos jeringas diferentes, o tres jeringas diferentes si se quiere, otras tres enfermedades en sitios distintos del cuerpo del animal. Y voy a conseguir también inmunizar de esta manera al animal contra dos o tres o más enfermedades, pero no mezclarlas. Y una grande ventaja que tienen estas vacunas mixtas y o polivalentes, es innecesario utilizar estas vacunas que no sean producidas por la propia enfermedad. Es decir, yo estoy utilizando una vacuna cuya cepa que está incluida en ella, esa enfermedad no la tengo. Entonces estoy gastando un dinero que utilizo en una vacuna cuya enfermedad no está en el lugar. Por ejemplo, la vacuna contra las enfermedades reproductivas de los bovinos, donde está IVF, diarrea viral bovina, siempre compañeras para influenza bovina 3, algunos laboratorios las mezclan con queratoconjuntivitis, por ejemplo. Si mi ganado de carne y sé que la queratoconjuntivitis no tiene importancia en la presencia de esta, en estos tipos de animales, no tengo por qué buscar una vacuna con este componente de que sea elaborada con cepas además incluidas de la gente causal de la queratoconjuntivitis. Es necesario, pero si se trata de un ganado de leche probable que yo lo considere y decida utilizar esta. Bueno, hay que hacer entonces un análisis previo de las enfermedades con las cuales yo quiero inmunizar, presentes en el lugar determinado. Características de una vacuna ideal, no hay. Una vacuna que reúna todas las condiciones que uno quisiera, como siempre pongo un ejemplo, la mujer exige mucho de conseguir un novio ideal, no hay. Pero bueno, vayámonos a lo que nos interesa sobre las vacunas. Y veamos que una vacuna ideal dice que podría ser aquella que ocasione, sea capaz de responder en el animal de la misma forma que una infección natural. Ya lo vimos antecitos, de que la inmunidad natural producida por la propia enfermedad adquirida es mucho superior a la vacunada. Entonces, hay algunas vacunas que se acercan mucho a esta parte ideal, de que vaya a responder del mismo modo que la infección natural. Pero no toda, aún está más alejada. Pero ninguna es capaz de responder de la misma manera. Segunda situación ideal. Debe producir una inmunidad prolongada. Y bueno, inmunidad prolongada, ¿cuánto tiempo dura? Eso depende, bueno, de viva, muerta, que sepa, se trate, que ayudante tenga. No todas tienen el mismo periodo de duración. Y si no, no voy a siempre escoger la que produzca mayor inmunidad prolongada, si no hay. Entonces, debo contentarme con la disponible y hacer un calendario de vacunación que sea los intervalos de tiempo más cortos. Otra situación ideal es no producir efectos secundarios indeseables. También lo hemos dicho, que las vacunas inactivadas tienen productos químicos mezclados con el antígeno para mejorarla y conservarla. Y resulta que estos productos químicos pueden producir reacciones indeseables inmediatas o a mediano plazo o a largo plazo. Pero al final son reacciones indeseables. Desde producir un dolor hasta producir la muerte. Pero bueno, tampoco podemos escoger todo este grupo de enfermedades que no produzcan reacciones indeseables. Lo va a haber y entonces uno tiene que saber que esa es la limitante. Debe ser económica y no es cuanto cueste. Sino que yo logre el propósito, hacer un estudio de costo-beneficio y resulta que la que yo adquirí a mayor precio en el mercado pueda ser la que me ha dado satisfacción en que los niveles de anticuerpos en la población de animales fue protectiva y mis animales no se enfermaron. Por lo tanto, esa es la más económica. Dio resultado. Que debe ser estable. También hemos dicho que las vacunas inactivadas son más estables a la diferencia de temperatura, a pesar de que hay que conservarla como se menciona. En el tiempo también duran más. No se descomponen tan fácilmente. Las muertas son así, las vivas necesitan más control. Aunque las vivas se les ha, algunas se las ha liofilizado y el proceso de liofilización para las vacunas vivas permite que sean más estables. Que sea fácil la aplicación. Bueno, en la cura de los biológicos viene indicada la vía de inoculación y habrá que aplicarla de este modo. Si vienen distintamente las dos vías circotáneas intra inocular, pues háganlo de una u otra manera, como ustedes prefieran, de acuerdo a la facilidad del lugar en que se encuentran los animales y a la voluntad de ustedes. Pero hacerla bien. A ver, veamos algo sobre las consideraciones a tomar en cuenta en todo método de inmunización activa. ¿Qué debo yo considerar para que esos animales vacunados queden al final protegidos? La buena situación es la edad. ¿Qué tiene que ver la edad para empezar a vacunar una prima vacunación? Primero tiene que considerarse un poco el desarrollo del sistema retículo endotelial de ese animal joven. En los mamíferos, más o menos, el desarrollo del sistema retículo endotelial está más o menos entre los dos y tres meses. Por lo tanto, debe vacunarse a partir de esta edad. Cuando se garantice que el sistema retículo endotelial está desarrollado, es el que va a responder en la formación de anticuerpos, como yo quisiera. Y segundo, la presencia de anticuerpos maternales. Todos los animales, excepto los cerdos, nacen con anticuerpos maternales transferidos intrauterinamente. Esa es la inmunización pasiva, transferida a través de la placenta, del útero de la madre con la placenta del feto. Y le va a transferir, no todos los anticuerpos que la madre tenga, pero un buen porcentaje, más o menos se habla del 80%, que los anticuerpos maternales van a ser transferidos a su descendencia. A través de un clásico ejemplo de inmunidad pasiva. Y esos títulos de anticuerpos maternales, también desaparecen del cuerpo del animal, del recién nacido, en estos aproximadamente dos meses. Por lo tanto, el momento de vacunar a los animales es más o menos, no es matemático, entre los dos y los tres primeros meses de vida. Y ustedes van a leer que todos los calendarios de vacunación indican que hay que empezar a vacunar a partir de los tres meses. Esa es la razón. Doble. Que el sistema de reticulum tutorial del animal esté desarrollado para responder y que los anticuerpos maternales transferidos de la madre hubiesen descendido a niveles que no interfieran los antígenos que se han aplicado por la vacuna. No haya una inmunosupresión, que sería peor hacerlo. La primera vacunación es la que los animales deben recibir como primera respuesta a la vacuna. Esa primera vacunación, sepan ustedes que la cura de la respuesta inmune no es protectiva, sino que va a ser importante captar el antígeno con las células de memoria del animal para que en la siguiente vacunación la respuesta inmune sea protectiva. Otra causa es los intervalos entre vacunaciones. ¿De qué depende? Que yo vacune cada tres meses, cada seis meses, cada año o una vacunación definitiva para todas las vidas del animal. Se refiere a los intervalos entre vacunaciones. Y esto depende de las características de la vacuna, del tipo de anticuerpo que produzca IgM o IgG, anticuerpos de tipo humoral o celular, depende de las características de la vacuna, de los adyacuantes que tenga, va a determinar si cada qué tiempo se debe revacunar. Por ejemplo, los animales que producen una inmunidad celular se vacunan solamente una vez. Las que van a producir una respuesta humoral van a tener que vacunarse cada intervalo de tiempo. Y cada qué tiempo depende si es viva o es muerta y otras características vacunales. El tipo de la vacuna viva o muerta depende del padecimiento. Por ejemplo, crucelosis se vacuna cuando sea padecimiento una sola vez en la vida a la edad temprana. Hay otra vacuna, la RB51, se vacuna a partir de los tres meses de ahí en adelante a cualquier edad, pero hay que repetirla cada tiempo. Entonces, para la misma enfermedad y de todo, en este caso dos, uno como veterinario es coger la que le corresponde en ese momento hacerlo, para ese propósito, para ese predio. Depende del tipo de inmunidad conferida, dijimos que es inmunidad celular para toda la vida, que es inmunidad humoral. Gracias por ver el video. 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 Tenemos que repetirla. Factores relacionados con el animal que alteran la respuesta inmune. Que, por ejemplo, la enfermedad de ese animal esté en un periodo de incubación. Y yo esto no sabía, lo voy a vacunar y la respuesta de vacunar va a ser negativa. No funciona. Entonces, debo de alguna manera saber si la enfermedad, si el animal no está incubando la enfermedad, la respuesta no va a funcionar. En las poblaciones de animales mayores esto es casi imposible hacerlo, pero en clínicas de animales menores de alguna manera se puede saber. Que produzca inmunosupresión causada por medicamentos o agentes infecciosos. Ya saben, particularmente las vacunas vivas va a producir inmunosupresión si nosotros vacunamos a un animal que está recibiendo algunos medicamentos. Cóticoides o antibióticos van a alterar la respuesta inmune, que tiene una inmunosupresión y la vacunación no va a ser efectiva. O que el animal está enfermo de otro agente infeccioso. Tercero, influencia genética sobre la capacidad de respuesta inmune. Esto no lo podemos controlar. El animal tiene ese defecto genético y la respuesta inmune va a ser deficiente. Otro, protección pasiva mediante anticuerpos calostrales. Sí, esto ya se mencionó anteriormente como factor negativo. No se debe utilizar vacunas particularmente víricas, vivas, cuando el animal todavía tiene protección de anticuerpos calostrales. Va a haber una inmunosupresión como mencionamos antes. El estado de inmunodeficiencia debido a afecto de desarrollo. El animal no forma su sistema retículo anototorial, no se desarrolló adecuadamente y por lo tanto él nunca va a responder como se quisiera a la respuesta de un antígeno. Son el grupo de riesgo que hay, ese 7-8% del animal que no va a responder por esa y otras causas. Otra, exposición de una fuente dosis de desafío por parte del agente infeccioso. Que ha ocurrido poco después que uno vacunó. Y eso en clínica de animales menores ocurre. Que un cacharrito se ha aplicado por su primera vacuna, parvobiosis, al mes y medio. Y resulta que estaba bien de salud aparentemente. Le aplicamos la vacuna y dos o tres días después se enferma de parvo. No se echan la culpa. Y lo bueno es que uno tiene que explicarle a la persona que esto podría de repente suceder. Y uno de esa manera se tiene la, se desliga de la responsabilidad. Sí, bienvenidos de la posizione electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video. Ahora, las anteriores eran con el animal. Ahora, ¿qué factores negativos están relacionados con el propio biológico? Primero, las características de la vacuna. Lo primero que debe hacer uno es ver la fecha de fabricación o la fecha de expiración que viene en cada frasco de la vacuna cuando fue elaborada y hasta cuando se debe usar. No utilizar vacunas que ya han caducado. Jamás, jamás, aunque le traten de convencer. Conservar la temperatura incorrecta. Cuando menos conscientemente el veterinario del campo utiliza un termo debidamente adecuado con hielo o refrigerante para llevarla desde el momento que se la compra hasta el momento de aplicarla. La cadena de frío es importantísima. Pero no siempre esto ocurre voluntaria o involuntariamente. Puede que la cadena de frío se hubiese cortado y particularmente las vivas van a ser las primeras en que se puedan ir degradando. La expresión a la luz solar. Las vivas particularmente también son más sensibles a la expresión solar de la luz solar cuando uno está vacunando en el campo. Y una más corta finalmente la vacuna de la luz solar. La vacuna de la luz solar. Las vivas de la luz solar. Las vivas de la luz solar. Con el diluvimiento más utilizado. Si, en el campo, uno tiene apenas que aplicar al animal. En el campo, el diluvimiento más utilizado. La vacuna de las vivas son las más recomendadas si los vienen porque merecen más garantía. Tapado con hielo y hielo. Y hay que llevar una cantidad un poco superior de la cantidad de vacunas a la cantidad de animales vacunados porque pueden ocurrir accidentes y al final queda corto con la cantidad de vacunas. La vía de administración debe leer el respecto que si es única vía de administración subcutánea, solo utiliza esta vía, si es intramuscular sola también, y si es indistinta, pues hágalo. Cualquier vía de inoculación señalada es buena, lo que hay que hacerlo es bien. En el hábil, por ejemplo, hay distintas vías de inoculación, en el agua de bebida, directamente en el ojo, o por pulverización en ambientes controlados. Si son bien hechas, tiene su ventana, hacerla mientras tenga una infraestructura adecuada, estas son las vacunas con aerosol. Contaminación de los envases significa que si tengo un sobrante, por ejemplo, de un frasco de vacuna que me sobró, no lo guarden para usarla después. Entonces, deséchenlo, quemándolo, para no usar residuos de vacuna porque han podido contaminarse al ingresar las agujas repetidamente en el frasco de la vacuna. Gracias. 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 Consecuencia indeseable de una vacunación. Que si vacuno contra una X clase de vacuna puede que ese animal vacunado se vaya a desarrollar granulomas, unos fibrosarcomas, unos tumores, ya vamos a mencionarlo en su forma independiente, que vacunas producen esto para que tengan cuidado, particularmente las inactivas. Gracias. Finalmente, las acciones de hipersensibilidad, que también consideradas, ya ven hace algunos años, esta nación indeseable, no es inicialmente que podrían llegar a una generación indeseable, que hay que ir dando vacunas sin duda más elevadas en la búsqueda de protección de las enfermedades. Ya no hay muchos estudios agrícitos que deben hacer, que sean con medio de los organismos, que sean capaces a usar la misma enfermedad como la de ese, la vacunas víctimas de Rulé, signos de admiración, infecciones congénitas, interrogantes, para que las vacunas víctimas sean clínicas. Los estudiantes, bueno, estos más grandes, los temas que se vayan a mencionar en la lista, vayan a buscar en el programa. Y finalmente, reacciones a hacer, y es una buena enfermedad que mejor resultado va a tener. Mientras no haya vacunas de estas, pues utilicemos las condiciones. Que haya una infección local, pero si hay un ICO, que en las vacunas que van a terminar, por ejemplo. Tene, la vacuna, como dije anteriormente, las inactivadas deben final, hacerle una prueba de las vacunas que son más garantizadas en cuanto a la respuesta. Un placer. Una hora y un minuto. Una hora y un minuto.